¿Cuáles son las tendencias y lo último en tecnología en el ambiente de centros de datos? ¿Cuáles son las recomendaciones, las mejores prácticas basadas en los estándares para lo que es la parte de tecnología, de infraestructura para centros de datos? En nuestro caso en particular somos líderes en la industria en lo que es la parte de cableados, de cobre y de fibra óptica, así como la parte de conectividad, tanto para ambientes tradicionales, ambientes corporativos, como lo que es la parte de ambientes de centros de datos que tienen características diferentes a lo que es un ambiente tradicional corporativo. Las características principales de lo que es el ambiente de centros de datos normalmente es mayor densidad, poco espacio, entonces estas características, el ambiente crítico de las aplicaciones que se instalan ahí, nos obligan a utilizar infraestructura que cumple con esas características de mayor densidad en menos espacio y también tecnologías que nos permiten monitorear en tiempo real todo lo que es la infraestructura de IT. De manera general eso es lo que vamos a presentar el día de hoy en este evento con Anixter, nuestro socio de negocios. Gracias. Gracias.